Nuestro querido Ichiro Oda-sama nos quiere reventar la mente, nos quiere que nos dé una explosión cerebral. ¡Olé! ¡Buenos días Nakama! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo caos, hoy os traigo felicidad, hoy os traigo destrucción, hoy os traigo intriga, misterio, gigantes, piratas oscuros, piratas iluminados... Hoy os traigo todo, porque es lo que Ichiro Oda nos ha traído con este capítulo 1107. Un poco de todo en una isla, o sea, literalmente ha decidido hacer una macedonia de piratas ahí dentro. ¿Qué tal estáis Nakamasuelis? Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. Nosotros ayer en directo, bueno, pues creo que queda todo dicho, o sea, entre Jinbei y Zoro vuelven al puto Luchi un gatito minusválido, no me jodas. Fuimos 1500 Nakamas, estuvimos 3 horas y media en directo porque no salía el capítulo, no salía, no salía, o sea, fue una aventura espectacular. Os recomiendo ir a ver la reacción totalmente porque fue increíble. Y bueno, básicamente, pues hoy tenemos un capítulo, insisto, en el que tenemos absolutamente de todo y no quiero enrollarme con la introducción esta vez porque hay mucha movida. Así que lo primero de todo, como siempre, me encantaría pediros, por favor, que vayáis ahí debajo al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo, para no perderos absolutamente nada de toda la información de One Piece, todos los capítulos, las noticias, teorías, preguntas y respuestas, todo aquí en el canal del Tito Quinto, así que dale al botoncito de la moranda. Bien, arrancamos con el capítulo. Empieza tal y como terminó el anterior hace ya casi dos semanitas con un Dory y Brogy entrando con todo en eje desde la parte noroeste de la isla. Pero resulta Nakamas que no están solos, están con todos los piratas gigantes, los antiguos piratas gigantes. Recordemos que ahora hay dos tripulaciones de gigantes, los antiguos, que son Dory y Brogy como capitanes y compañía, y los nuevos piratas gigantes comandados y capitaneados por Hyruddin. Y aquí descubrimos, pues, los motes de los dos capitanes, Dory y Brogy. Por un lado tenemos a Brogy, el cual se le conoce como el Ogro Rojo, mientras que a Dory se le conoce como el Ogro Azul, curioso cuanto menos. Y mandan una orden a todos sus Nakamas, que es algo tan sencillo como vosotros, tirad pa'lante y todos los barcos de la marina que veáis, reventarlos. Espectacular. Cosa que así aceptan, y entre ellos están Oimo y Kashi, los gigantes que sabíamos que eran Nakamas de hace 100 años de Dory y Brogy, y que nos los encontramos en Enes Lobby siendo totalmente engañados por el gobierno mundial, pues aquí están también. Vemos unas imágenes espectaculares de todos los gigantes yendo, arrasando con todo, los marines acojonados, diciendo que no saben qué demonios hacen aquí, pero que efectivamente son Dory, Brogy y los antiguos piratas gigantes. O sea, se está liando una espectacular con la entrada de estos titanes. Vemos destrucción y destrucción, pero vemos un detallito que Oda obviamente lo ha metido ahí adredísimo, para que le echemos un ojo y lo veamos. Y es, bueno, esta imagen de aquí, donde vemos que uno de los gigantes tiene tatuado el logo de lo que parece, o bien la tribu de los gigantes de Elbaf, o bien el logo de los piratas gigantes. Yo creo que va un poco, pues, como al clan Kouzuki es este logo, pues a los piratas de Elbaf, o bueno, en general a los gigantes, es este logo de aquí. Y bueno, pues una vez más hace referencia al sol, al igual que hace referencia al sol el logo de los piratas, Jojin de los piratas del sol, al igual que hace referencia al sol el logo de Arabasta, al igual que hace referencia al sol el logo del clan Kouzuki. Y absolutamente todos los clanes importantes tienen una referencia al sol y Elbaf obviamente no es menos. Y aquí de repente la emoción y la nostalgia se apodera de nosotros porque vemos que Usopp desde arriba está vigilando con los prismáticos y está viendo como efectivamente los que han entrado son nada más ni nada menos que sus maestros, así lo menciona Usopp, diciendo que son Dory y Brogy, y que qué alegría verlos y que qué alivio porque pensaba que cuando fueran a Elbaf no los iban a ver, o sea, es que nos están metiendo Elbaf ahí por el culo, chavales. ¡Que vamos a Elbaf! Nami también se alegra porque efectivamente pueden ver a Oimuyakashi también. Y nos hacen como una pequeña explicación de una viñeta, pues recordándonos, por si no nos acordábamos quiénes son Dory y Brogy, yo creo que nos suenan. Y nos ponen una viñeta explicándonos cómo hace 100 años por los piratas Kiohei hicieron temblar al mundo, es decir, eran unos piratas terriblemente poderosos y que tras la movida que tuvieron Dory y Brogy, que a todo esto, pensándolo ahora realmente, o sea, se fue a la mierda una tripulación de las más legendarias de toda la historia, seguramente hace 100 años, por un pique de hombría pura, en plan de a ver quién la tiene más grande, y literalmente a ver quién tenía el dinosaurio más grande, y se picaron por eso y empezaron a pelear durante 100 años. O sea, realmente es ridículo y gracioso a partes iguales. Y bueno, pues esta movida duró 100 años hasta que, como recordamos, llegó Luffy, los puso ahí un poco en paz, y se relajó todo, y más adelante, cuando Luffy y compañía también se encontraron con Oimo y con Kashi, los liberaron, entre comillas, de Nies Lobby, y ya fueron a donde estos dos, a donde Dory y Brogy, y se juntaron ya 100% y tiraron todos a el paz, es decir, Luffy una vez más uniendo a gente. Recordemos que Luffy, Joy Boy, es el encargado de ir sin querer uniendo a gente que históricamente está peleada, pero es importante que estén unidos, como por ejemplo Koza y Bibi, o Inuarashi y Nekomamushi, o en este caso Dory y Brogy, gente muy importante de naciones aliadas históricamente, y como, pues por un motivo, se separan y Luffy los vuelve a unir, importante detalle. Usopp se pregunta que cómo es posible que hayan podido llegar hasta aquí enterándose y demás, a lo que concluyen, pues que un ataque de la marina de tal escala, incluso donde está involucrado el gobierno mundial, es una gran noticia y que seguramente ya haya un artículo por ahí rulando a favor del gobierno mundial, poniéndolos como buenos a ellos, de que todo esto está pasando aquí. Entonces, claro, razón suficiente para que por un lado vengan los gigantes, y por otro lado, pues vengan los piratillas de Kurohige, que más adelante veremos. Ahora tenemos un pequeño toque de comedia que me parece, es que me encanta este tipo de comedia tan absurda y ridícula, ¿vale? Y es que vemos el Susan Sunny, el cual recordemos que Brook ha congelado todo el camino para que el Sunny avance. ¿Qué pasa? Que han pensado en la velocidad, pero no en la manera de frenar esa velocidad. Entonces, están hablando con Nami y demás, diciendo que llegarán dentro de poco, y aquí Lily está súper preocupada, diciendo que este puto saco de huesos como es Brook, que se le ha ocurrido una idea malísima, y van a toda hostia, y mientras tanto Brook está tranquilamente avisando de que llegarán en nada, tomándose una taza de té. Es súper tranquilo, me encanta. De eso vamos a otro lado, vamos a ver que, vamos, Oda en este capítulo ha tocado todos los flancos pendientes de Head. Y vemos a Jinbe yendo totalmente, y de hecho se está como transportando, como botando, si os fijáis. Cosa que iremos viendo durante todo el capítulo, porque Luffy, por lo visto, ha vuelto de goma toda la isla. Y entonces va, pues como si fuera una colchoneta, Jinbe dirigiéndose hacia donde Zoro, diciendo, pues que hay que salir dentro de poco, y que no puede ser que Zoro siga enfrentándose a Luchi. Y de ahí, vamos al combate de Luchi contra Zoro, en el que estoy segurísimo de que han nerfeado a Zoro. Con un Zoro diciendo, pues vaya, que sí que es un tipo rudo, pero que tiene prisa. Lo que Luchi dice que eso no debería decidirlo él. Que los Mugiwaras son una gente débil, porque no son capaces de dejar a alguien en el camino. Y eso implica que ahora mismo Zoro es un estorbo para ellos, porque o muere, o se queda ahí eternamente. Luchi tiene intención de retenerle. Y me encanta que Zoro aquí le baja un poco los humitos al gatito, y le dice, no hables como si tú pudieras controlar la batalla. O sea, realmente Zoro, a ver, yo entiendo que ahora mismo, no sé si está yendo de chill, pero sí que está nerfeadete, porque está con dos katanas, no con tres, eso para empezar. Y segundo, o sea, después de la puta pedazo de pelea que tuvo contra el putísimo King, cortando fuego por todos los lados, dragones que le venían por todos los lados, hacer daño a Kaido y todo. Pues bueno, pues yo entiendo que ha ganado experiencia después de todo eso, y enfrentar a Luchi, pues no le debería ser un problema tan loco en realidad como el que parece que está siendo. Tras eso, salimos un pelín de head hacia la costa, y vemos como los barcos pequeños de la marina siguen siendo destruidos, esta vez no por los gigantes, sino por los pacifistas, los cuales están haciendo caso a las órdenes de Bonnie. Y tenemos aquí al vicealmirante Red King, muy posiblemente inspirado en el Red King pues original, entre comillas, de la historia japonesa, diciendo que abran paso únicamente a los acorazados y que los barcos pequeños vayan a la retaguardia, puesto que ya son 30 barcos reventados entre pequeños y medianos. Y ordenan con los acorazados atacar ya directamente a sus propias armas, a los pacifistas, porque no les queda otra. Y ahí vemos pues como uno de los pacifistas es reventado. Y vamos ya a la parte un poco emocionante, a nivel pues emociones bonitas del capítulo, ¿vale? Vamos a donde están Saturnino, Bonnie, Luffy, Nika y todo. Y vemos a un Luffy pues todavía con esa posturita tan bonita y con un dibujo súper sencillo, pero como súper puro y súper bonito, y le pregunta a Bonnie que por qué llora, a lo que Bonnie le explica pues que literalmente ha estado esperándole durante todo este tiempo, que no se esperaba ni de lejos que Luffy fuera Nika. A lo que Luffy pues súper inocente y súper ignorante, lógicamente, le dice que es un Nika. Claro, Luffy no tiene ni puta idea de su poder, ni de quién es Nika, ni nada. Y es que lo más bonito de todo es que seguramente Luffy, cuando acabe la historia y toda la serie, siga sin saberlo. O sea, lógicamente todos lo saben o lo van a saber. Robin se va a enterar de todo esto, Jinbe seguro que ya lo da por hecho, Zoro, Nami, todo el mundo lo va a saber. Pero nadie va a hablar de esto con Luffy, y Luffy, como se la pela a tres huevos, Luffy va a liberar a todo el mundo. Luffy va a ser el puto guerrero de la liberación, pero no va a saber ni quién es Nika. Y Bonnie, pues con un poco de aires como de niña, realmente, lo que no deja de ser, le dice que anteriormente ella intentó meter un puñetazo como si fuera goma, como si fuera Nika, a Saturnino, pero que fue imposible. Y por favor que él le golpee, a lo que Luffy le dice que sin ningún problema, que mire cómo se hace, y coge con toda la polla a Luffy y mete una sarta de hostias a Saturnino, bastante guapa. Tenemos una viñeta muy guapa, de verdad, que es un ataque que es Don Gatoringan, o sea, el Gatoringan de toda la vida, el metralleta, ¿vale? Pero con la palabra Don, es decir, de amanecer, porque recordemos que en la Year 5, todos los ataques de Luffy tienen esa palabra amanecer en sus ataques. Saturnino sale despedido, Bonnie, pues ahí como emocionada, llorando, Kuma, pues que parece que no se entera de nada, pero yo creo que algo sí que está procesando, y Vegapunk sonriente, moribundo, pero sonriente al ver esto. Aprovechan el momento para intentar escapar, y entonces, pues bueno, están Atlas, Bonnie y Frankie diciéndole a Vegapunk que vamos, que se llevan a Vegapunk y que intentan escapar, pero Vegapunk dice que con los conocimientos médicos que tiene, sabe que ahora mismo si se mueve, si le mueven un poco, tienen muchas probabilidades de morir. Esto es un tema serio y que bueno, pues con la cara bastante pocha que le ponen y todo, yo creo que aquí sí que cabe una pequeña posibilidad de que aumenten las probabilidades de que muera. A lo que Kizaru aparece con su rayo láser y dice morirás de todas formas, y vemos una viñetita pequeñita en la que a mí me da la sensación de que Kizaru está con los ojos cerrados, eso seguro, pero que está llorando. No se le ve descarado, pero a mí me da la sensación de que está ahí como con la lagrimita y con los ojos cerrados de no quiero ver lo que voy a hacer ahora mismo. Y de repente, ¿quién frena el ataque? ¿Quién frena el golpe? Nuestro guerrero que se encuentra ahí junto a Luffy, nuestro queridísimo Sanji, que además frena el láser y Kizaru se queda flipando, pero con una cara que nunca hemos visto en Kizaru. O sea, Kizaru se ha enfrentado a 30.000 personas tochetadas, os creo aquí una lista para que lo veáis, a todos los que se han enfrentado y su respectiva reacción. Y sin embargo, con Sanji se ha quedado loco porque haya podido frenarlo. Incluso Franky también lo flipa, aparte de Kizaru, y dice ha podido parar un rayo de láser y Sanji pues con toda la polla suelta el poder del amor, es más fuerte que el de la luz. ¡Hala! Porque puedo. E interesante detalle, está con el gen del germa, está con el gen Binesmoke despertado porque la ceja se le ha dado la vuelta, recordemos, que es el nuevo power-up de Sanji, que es un poco, yo diría, el equivalente al YR5 de Luffy o a la Shura de Zoro. Entonces aprovechan ya todos para huir y se queda Vegapunk ahí tirado, pero custodiado por dos grandes luchadores, Luffy en YR5 y Sanji con el germa y Mouth activado. Y de hecho es una imagen bastante guapa, aquí la tenéis, donde Kizaru pues dice que lo mínimo que puede hacer después de toda esta lavada de cara que le están pegando, pues es traer las cabezas a la marina de Sanji y de Luffy porque si no, pues muy mala imagen para Kizaru, a lo que Sanji dice que vaya escribiéndole la carta de disculpas a la marina. Espectacular. Y vemos la imagen y la verdad que la imagen me encanta, o sea, es la primera vez a todo esto que vemos a Luffy en YR5 peleando junto a algún Mugiwara. Hasta el momento lo hacía de manera independiente y a su bola y ahora pues está ahí con Luffy, o sea, con Sanji ahí al lado, encendiéndose el cigarrito a todo esto, ¿eh? Y hasta aquí todo parecía como con un ritmo coherente, normal, ¿no? O sea, como sucesos épicos, pero que entran dentro de nuestra lógica. Pero es que de repente nos encontramos con una pierna femenina, más o menos, diciendo que vaya, que no todos los días cae un Gorose del cielo, que no todos los días baja aquí a tierra firme un miembro del Gorose y Saturnino le está mirando. Y esta persona, bueno, estas, pero quien habla, es nada más ni nada menos que Katarina de Bon, que está acompañado de Lafite, no, de Lafite, no, perdón, de Van Augur. Y finalmente ese barquito de Kurohige que vimos hace mucho tiempo resultó no ser un bait, sino que efectivamente aquí lo tenemos. Katarina de Bon se pregunta que qué clase de habilidad tendrá este miembro del Gorose y Saturnino y le toca y dice, misión cumplida. Recordemos que Katarina puede convertirse en la gente entendemos que toca. Es decir, se puede convertir en un miembro del Gorose y, o sea, puede liarla gordísima. También es verdad que algo más tiene que tener para diferenciarse de la de Bon Clay, porque Bon Clay le toca y también puede. Entonces, mi apuesta personal por el comentario que ha hecho Katarina de Bon de qué habilidad tendrá, yo entiendo que es que puede tocar y durante un tiempo límite o con algunas condiciones puede convertirse en Saturnino y utilizar su poder. Recordemos que la de Bon Clay es una paramecia normal y la de Katarina de Bon es una Zoan mitológica. Y las mitológicas tienen poderes extra que están muy rotos. Mirad el Nika Luffy, mirad Sengoku el Buda, mirad Marco el Fénix. Son akumonomis muy especiales. Entonces, Katarina de Bon, que tiene una mitológica, debería también ser muy especial. Y esa pregunta de la habilidad yo entiendo que es que puede imitarlo. Y aquí otra vez nos sueltan unas joyitas que este capítulo es un puto 9 sobre 10. Es una locura. Saturnino primero dice que está extrañado de que esta gente esté aquí. Que los planes de Kurohige y su tripulación son muy extraños y bastante difíciles de entender. Y también se pregunta cómo un prisionero, una prisionera del nivel 6 de Impel Down, como Katarina de Bon, pudo unirse a esta tripulación. A lo que Katarina responde con una palabra muy sencilla, con una frase muy sencilla, que es que Titz es especial. Saturnino dice tanto como su linaje. Aquí no sabemos ya a qué se refiere, pero bueno, el linaje como descripción es descendiente o ascendente de alguien. En este caso, pues Kurohige es un descendiente de quienes vengan. Dos posibilidades para mí. Una, raza nueva que desconocemos y que es muy puntual y muy concreta y muy loca. Segunda opción, descendiente, Rox Dyshebek. Kurohige actualmente tiene 40 años. El desastre de God Valley fue hace 40 años. Puede pasar, no digo nada. O tercera opción, que es un Buchaner. Básicamente, pues, una teoría que tengo yo porque es muy grandote, tiene un cuerpo extraño y tal y cual. Entonces, no me sorprendería. Pero cuidado con lo de las edades y las coincidencias en One Piece. Rox Dyshebek murió hace 40 años en el desastre de God Valley y Kurohige tiene 40 palos. Saturnino pregunta que cuál es el objetivo tan misterioso y con esas acciones tan extrañas que hacen, pues cuál es el objetivo de la tripulación de Kurohige. A lo que va Naugur súper tranquilo y con una cara, pues, que transmite la misma tranquilidad que miedo, dice el mundo. Su objetivo es el mundo. Y automáticamente Saturnino va a atacarles y Van Naugur, que tiene el poder de la teletransportación, desaparecen. Increíble. Ya sabíamos que el objetivo de Kurohige es ser el rey del mundo y gobernarlo. Pero desde luego ahora han conseguido un avance increíble y muy loco, recordad. Tiene el poder de convertirse en Saturnino, un miembro del Gorosei. No sabemos por dónde puede tirar eso, pero en un momento de despiste del gobierno mundial, literalmente, puede dar órdenes a los almirantes, a todo el gobierno. O sea, como el Gorosei se despiste con estos movimientos, ahora mismo Titz es el rey del mundo ya. Y de hecho, cuando le toca para obtener, pues, un poco la capacidad de convertirse en Saturnino, dice misión cumplida, dando a entender que el objetivo por el que están aquí era ese, no era ningún otro. O sea, al principio nos comentan que se ha rulado la noticia de que el gobierno está aquí y tal, entonces es cuando Kurohige y compañía han decidido poner marcha a esta misión. Y así ha sido y así la han cumplido. Desaparecen con la teletransportación, Saturnino se queda bastante rayadete y acaba el capítulo con otra cosa que no nos esperábamos. Y es que siguen en Egghead, estos dos piratas de Kurohige, pero como más alejados, ¿vale? Y de hecho, bueno, Katarina le dice, pero si seguimos en la isla. Y Vanagur le dice, hemos podido alejarnos, pero todavía estoy entrenando mi habilidad. Esto quiere decir que Vanagur también, pues por si no lo sospechábamos o lo que fuera, tiene desde hace bastante poco su habilidad. Todavía no es capaz de hacer grandes teletransportaciones. Y cuando parece que ya, de repente, va a acabar todo, alguien grita, perdonad, por favor, dejadme ir con vosotros. Soy un gran fan de Kurohige, Tits, Sama, y me encantaría estar bajo sus órdenes, por favor. Y se giran, ¿quién coño es? El puto Karibú. El puto Karibú que explica que es el pirata Karibú, que es un supernova, y que él salió al mar por la admiración que despertó en Kurohige. Y esto es una locura, porque no sé si os habéis parado a procesarlo, pero Karibú es el puto Bartolomeo de Kurohige. O sea, al igual que Bartolomeo, un supernova que vio a Luffy y despertó una gran admiración con la cual decidió salir al mar y se encontró con Kurohige y la aceptó como miembro de la flota, ¿vale? Es lo mismo, pero versión oscura, con el putísimo Karibú. Puede caber la posibilidad de que sea un espía, quiera entrar ahí, y por eso que dijo, tengo que informar de eso a esta persona, no sé quién o cuál. Puede ser que sea un espía infiltrado en la tripulación de Kurohige. Puede ser, y que de ahí, pues yo qué sé, pues pueda ser información buena para destruir a Kurohige y tal. Puede ser, pero no lo creo. Yo de verdad creo que es como la contraparte. O sea, Luffy y Kurohige son la contraparte de todo. Tiene una tripulación que recuerda mucho, pues, Usopp y Van Augur, Lafite y Brook, Sidi de la lluvia y Zoro. Pues que haya un Bartolomeo en la tripulación de Kurohige no me parece extraño tampoco, y la verdad que creo que es top. El capítulo termina con eso, pero Nakamas, la semana que viene tenemos capítulo, y la siguiente posiblemente también. Estamos en un momento peak de One Piece. Así que nada, Nakamas, creo que he ido comentando ya las cositas más interesantes. Ahora nos queda ver cómo Hairudin, no, perdón, Dorri, Broggy y compañía van avanzando en Egghead. Yo lo que creo es que va a salir todo bien, se lo van a llevar, van a llevarse a Luffy a compañía Elbaf, y yo creo que el arco de Elbaf va a comenzar en el capítulo 1116, es decir, en nueve capítulos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 116 es cuando en Little Garden Luffy conoció a los gigantes de Elbaf, pero en Little Garden, a Dorri, a Broggy, en el 116. Esto quiere decir que en nueve capítulos, dentro de nueve capítulos, se cumplen mil capítulos desde su conocimiento, con lo que que justo en mil capítulos después de descubrirlos estemos en Elbaf sería algo increíble y algo mágico. Con lo que mi apuesta personal va por ahí, Nakamas. Dentro de nueve capítulos empezamos el arco de Elbaf. Mientras tanto, pues serán sucesos que se ven aquí, igual Loda nos saca de Egghead para hacer tiempo con sucesos que pasen por fuera del mundo, que no hay pocos. Así que veremos qué pasa, pero desde luego esto es una locura, o sea, Kurohige y compañía, los piratas gigantes, Lufinika, por todos los laos, liándola, Sanji a punto de darse de hostias con Kizaru. O sea, muchas cosas muy locas y la verdad que se viene todo de manera increíble. Así que, Nakamas, espero que hayáis disfrutado de este capítulo y de esta review. Si es así, ya sabéis, ir ahí abajo porque no quiero que os perdáis absolutamente nada. Se vienen cosas muy locas y quiero que estemos aquí todos juntos para disfrutarlo. Tanto aquí como en el YouTube morado. Así que nada, Nakamas, muchísimas gracias por todo. Un saludo gigantesco y un beso aún más gigantesco, más grande que Dorri Brogy. Y nada, un saludo y nos vemos pronto con mucho más contenido, Nakamas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!